El precio de los bebés de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo espera gemelos y en Portugal aseguran, como ya ha explicado MD, que Dolores Aveiro, madre del delantero del Real Madrid, ha ido a Estados Unidos a buscarlos y que los pequeños, Eva y Mateo, llegarán a Madrid esta semana. Este martes, además, la prensa lusa asegura que los bebés le costarán a la madridista 200.000 euros. El digital jornal asegura que la barriga de alquiler fue escogida por Catálogo y que fue obligada a firmar un contrato en el que renuncia a todos los derechos sobre los recién nacidos, que se unirían a Cristiano Ronaldo Jr. Hay que recordar que Cristianino también vino al mundo por gestación subrogada.